Cambiando de tema, veloz, el presidente Luis Abinader prácticamente ha hecho varias cosas que son de las cosas positivas del gobierno saliente encabezado por el expresidente Adelio Medina y una de ellas es que ratificó la misma posición que tuvo el entonces presidente Adelio Medina en el 2012 cuando llega a la presidencia, que dijo que no utilizaran su fotografía en las diferentes oficinas gubernamentales y los diferentes ministerios aunque muchos le hicieron caso omiso y guindaron su fotografía vamos a ver esta imagen señor director, la número uno donde el presidente hoy temprano colgó en sus plataformas sociales esta información y dice invito a los servidores públicos a abstenerse de colocar la fotografía la fotografía del presidente en su despacho, coloquen a su familia, a sus hijos se vemos con el culpo a la personalidad de quienes se creen caudillos no estamos aquí para que nos aplaudan sino para servir a la gente o sea, yo lo veo súper bien, veloz, esta disposición, aunque no es nada nuevo lo que yo espero que la gente, los funcionarios públicos cumplan y dejemos de una vez por todas el culto al jefe eso viene desde los tiempos de Estrujillo cuando era obligatorio tener la foto del jefe no solamente en las oficinas públicas, hasta en los hogares de los familiares entonces es bueno, es bueno que nuestros políticos, nuestros líderes políticos tomen esa actitud, comenzó el expresidente Danilo Medina y ahora el presidente Luis Abinader ratifica ese tema es muy bueno e importante veloz si, mira, dicha me escuchas si no, que dicha actitud del presidente fue específicamente el 29 de agosto del 2012 cuando tenía apenas días de estar tomando posesión de en ese entonces el cargo presidencial aquí todavía hay muchas estructuras y secuelas de lo que fue la dictadura de Trujillo que bueno, no hace ni siquiera 100 años el mismo Palacio Nacional sigue representando aún esa forma de venerar y si se quiere decir también vender como un tocable a quienes representan el Estado aquí hay una manera de poder totalmente pues vertical es decir, que quienes están arriba suelen pues simplemente mandar a quienes están entre comillas abajo que es algo que me parece que debería cambiar y después proporcionarse la misma de manera horizontal para que haya equidad y pues se puedan hacer los grandes cambios es muy buena decisión de parte del presidente Abinader y ojalá que efectivamente si se cumpla la misma porque me parece súper positiva y entiendo que en parte la intención se va a hacer, se va a llevar a cabo en realidad bueno, ojalá que se cumpla y que, porque los presidentes están claros el tema son los, digo, los ministros mira, una información los que, los que, los que, los ministros una información, bueno, lo que quiero compartir es una trágica noticia donde un joven dominicano perdió la vida en el día de ayer en lo que es el río Hudson de Manhattan en Nueva York estaban montando un esquí y un accidente donde chocaron dos esquí lamentablemente el joven perdió la vida tenemos las imágenes ahí, señor director Ahí está, miren, el joven que es oriundo, era oriundo de Burende, La Vega. Se ve que es un jovencito de muy corta edad y ahí lamentablemente este choque mortal, que lamentable para los familiares que perdió la vida este jovencito en la ciudad de Nueva York. La velocidad no es buena en ningún sentido de la palabra. Así que ojalá, le mandamos desde aquí nuestra condolencia a los familiares. Mira, Veloz, otra información, y esta me preocupa, me preocupa, me preocupa, porque el presidente Luis Abinader está vendiendo un estilo de gobernar sin compromiso. Me explico. El presidente Luis Abinader ha dicho que no tiene compromiso con nadie, pero ya vimos la declaración de Ramón Abulqueque, donde exigía que se le cumpliera, que eso no fue lo que él acordó, aunque él no dijo con quién fue el acuerdo. Ahora, señor director, vamos a poner las imágenes de hoy precisamente, iban a ser una, si se quiere, una protesta pública, vamos a ver, señor director, si me ayuda con la imagen, la siguiente imagen, una protesta pública, porque no se la ha cumplido a los militantes del PRM con los cargos que pidieron. Así que esta protesta que lo hicieron en San Juan de la Maguana, tenemos la imagen, señor director, la siguiente imagen, en el mismo orden que están. Esto fue en San Juan de la Maguana, tenemos un problema con la computadora, ok. Miren, Veloz, esto fue en San Juan de la Maguana, militantes del Partido Revolucionario Moderno, realizaron hoy, iban a realizar una protesta pacífica, oye bien, oye bien, exigiendo a la Regional 6 de Salud Pública del municipio del Valle de San Juan de la Maguana, que por la decisión, estamos hablando de la fiscalía. No, no, es la siguiente imagen, señor director, estamos pedidos. Es la número 3, ya he dimos la 2, la número 3, la siguiente, señor director. Sí, la número 3, esa misma, ahí está. Esto lo hicieron a conocer en las redes sociales, porque PRMista está en contra de la designación del doctor César Benzán como director interino de esa regional, en virtud que según los PRMista, quien debe ocupar dicha posición es el doctor Acosta Alcántara. Entonces, esto me preocupa, gracias señor director por las imágenes, esto me preocupa, no sé si se llevó a cabo, si a lo mejor el partido se comunicó con ellos, porque esto me lo enviaron temprano, y ojalá que si alguno de los representantes de este movimiento o del partido en San Juan se pueda comunicar con nosotros, porque, oye lo que dice el panfleto, reclamemos que se cumplan los acuerdos, otra vez la palabra acuerdos, no callaremos los abusos, concentración pacífica frente a salud pública 25 de agosto, ven vestido de negro, me preocupa, y tienen que ser responsables estos miembros del PRM y decir con quién han tenido o hicieron acuerdos de empleos, de cargos, de posiciones, porque si es así, tenemos un presidente que no está hablando mentira, que me cusen, entonces necesitamos que aclaren ese tema de acuerdos con cargos, porque hoy salió una denuncia, veloz, que supuestamente en agricultura había una mafia entre suplidores y directores de salud pública, no, de los comedores económicos, de los comedores económicos, entonces, ¿qué nos lleva esto a nosotros a analizar? ¿Por qué una gente tiene que ir obligatoriamente a un cargo? ¿Por qué antes de llegar a la presidencia hay que negociar cargos? Eso es corrupción para mí. Usted decirle a una gente, mira, apóyame, que si yo gano tú vas para para esta posición, no importa que haya sido el presidente, jefe de base, directores, quien sea, usted no puede prometer cargos públicos menos, porque se supone que por su capacidad que usted va a ser nombrado, entonces, estamos jodón.